¡Suscríbete al canal! Vamos a jugarlo ahorita o una hora y media, no sé Ha incluido nuevas cosas Creo que nueva progresión, personajes, enemigos, armas, objetos Creo que han puesto como una especie de poblado que lo vas mejorando y tal O sea, han puesto cositas Este juego ya apuntaba maneras, apuntaba bastante maneras Era un juego muy pequeño que nació en Ichio Y debido al éxito han sacado una versión de Steam Y la versión de Steam la han ido actualizando, actualizando, actualizando Y hemos llegado a la 1.0 después de dos años Así que vamos a probarlo, ¿no? Iniciar el juego rápido, ¿no? Bueno, opciones, modificaciones Ah, mods Puedes ponerte mods también, ¿eh? Locura Voy a comenzar la partida Una partidita Vamos a ver qué tal, ¿no? En las profundas y oscuras mazmorras debajo de Orderia Una joven rata de carga busca un tesoro Allí descubre una misteriosa reliquia Conocida como The Last Face, ¿ah, no? Os cuento un poco cómo va el juego Es un roguelite, ¿de acuerdo? Las estadísticas de nuestro personaje Ataque, defensa, regeneración de vida Crítico, vida máxima Modificaciones en el ataque, etc. Todo va condicionado Por lo que tenemos en la mochila Y lo que vamos metiendo en la mochila Sinergiza entre ellos, ¿vale? Los objetos que tú metes aquí Sinergizan entre ellos Por ejemplo Pones dos espadas juntas Igual la espada tiene un modificador que dice Por cada espada que tiene a su lado Gana daño, ¿entendéis? Entonces tienes que hacerte un croquis Un tetris Para ir colocando ítems Que sinergicen entre ellos Y tú ganar más bufos Más potenciadores Y la mochila pues la vas expandiendo Cuando subes de nivel Está bastante bien Empezamos aquí No hay nada Vale, esto es el tutorial Supongo, ¿no? Vamos a ver aquí Cofrecito Espérate, voy a subir el volumen Mejor, ¿no? Tetris, si fuera bueno Tetris, roguelai Algo así, ¿no? Cofrecito Mira Esto es lo que os decía, ¿vale? Tenemos una espada de madera Pum Ocupa tres Hace siete de daño Y pegas con las armas Que tienes en tu mochila Mete todos los objetos A tu mochila Para continuar ¿Vale? Tenemos un escudo también Que esto te da bloqueo Y tenemos una comida Dos usos Agregados de energía Vale Terminado El inventario como el barco de Dredge Por cierto El DLC del Dredge Ha salido hoy Cuando lo jugamos Esto es un boss, ¿no? Enemigo Rata lobo pequeña Dale En combate En combate Se explica En los elementos Para usarlos Debes derrotar A todos los enemigos Para continuar Muchos elementos Incluidos la espada Y el escudo Requieren energía Una vez que te quedes Sin energía Debes terminar tu turno Vale Entonces, hago así Tiene treinta y dos de vida ¿No? Yo tengo tres Ah, tengo tres de energía O sea, puedo hacer así Y luego, por ejemplo Meterme defensa ¿No? Pero como se va a meter En el defensa Le hago así Y termino turno ¡Eh! Las intenciones del enemigo Vale Me va a pegar de siete Por lo cual me defiendo de siete ¡Pam! ¡Pam! Nada Siete experiencias ¡Win! Subes de nivel Y te amplias la mochila Elige cuatro espacios Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Consigue ítems ¡Uh! Cuchilla de pala Cuando una cuchilla mata Un enemigo No ha invocado ¿Cómo? No, todavía no, Mario Todavía no he sorteado nada Acaba de empezar Machete Espera un momento No he entendido esto Cuando una cuchilla mata Un enemigo No ha invocado ¿Qué? ¡Ah! Esto consigue Más uno daño a este combate ¡Ah! En este combate Si fuese permanente Me voy a llevar la llave Kunai tóxico Agregas uno Cuando el combate termina Agregas suerte ¿Y esto qué es? Cura seis Remueve el veneno de ti misma Agregar suerte Voy a poner estas cosas Voy a poner el kunai Ah, no, ya está No hay un juego similar Como en la mecánica En las mochilas Sí, está Backpack Battles Que se ve hace poco Pero Backpack Battles Está inspirado de este Oye, ¿por qué no se ve el chat? ¿Por qué no se ve el chat? ¿Por qué no se ve el chat en pantalla? ¿Se ha ido a la verga el chat? Bueno, ya me preocuparé ¿Esto qué es? Más cinco de vida Ah, no me hacía falta curarme Estaba a tope ¿Tú qué quieres, cara sapo? Ves una pared más adelante Y piensas que necesitas dar la vuelta Entonces te das cuenta No es una pared Es un roedor enorme Un carpincho Ey, amigo Él dice Estoy buscando artículos de este tipo ¿Qué tipo? Ah, quiere mi comida Se la voy a dar Toma tu artículo Eso es genial, dice Tal vez quieras uno de estos en su lugar Ah, me lo cambia Este es mejor 12 daño a todos los enemigos Curas 10 y agregas furia a ti mismo Dame esto ¿Y esto qué es? Agrega una energía Se destruye ¿Dónde? Me estaría, ¿no? God Se ha caído el Strip Blast Puede ser Vale, ¿qué es este bicho? ¿Esto qué es? No va a ser nada Tú me vas a pegar de 4 Me defiendo Y... Te reviento, Mobu ¿Y si le lanzo esto? No ¿Qué pasa? ¿Sue un juegazo, no? Quiero ver qué trae la 1.0 Me apetece un montón Vale, te puedo tirar un Shuriken Te mueres Me defiendo y me defiendo No va a ser nada, le mato Nada, soy buenísimo Ah, por cierto Aquí está la experiencia Lo que requieres para subir de nivel 4 casillitas más Por aquí Listo, ¿no? Hostia, ¿qué es esto, tú? A la barda doble Si hay un arma adyacente Consigue menos 3 4 daño a todos los enemigos A ver esto Hace 9 daño Agrega 3 debilidad al enemigo Más 1 al costo de energía Para este turno No puedes pegar varias veces con este 6 de regeneración Agrega 5 de vida máxima ¿Cómo? Ah Ah, mira, me da 5 de vida máxima Solo por ponérmelo Agrega una espina Vale ¿Juegas al LOL hace años? Sí Pero deje el LOL por los indies Bueno, no lo he dejado del todo tampoco Eh, puedo matar a la abeja, ¿no? 9 y 7 Buenísimo Tú te vas a defender de 15, ¿no? ¿Y tú? Ganancia inesperada cuando es derrotado Añade mucha suerte Ah, mira Si lo mato me da suerte Voy a intentar matarle rápido 7 Se va a ir Le puedo pegar 9 Vale Pero me como esto No me como 7 ¡Ah! Vale Nah, voy de locos Me da suerte, supuestamente ¿Qué ponía? Ah, le sube la categoría a los ítems Vale, ¿eso qué es? Gorra de mago ¡Legendario! Es un conductor Eliminas uno de energía Agrega 4 banana Red de banana A recibir daño Agregas 2, ¿qué? 2 prisas Una cerveza, cura 10 Agrega una energía Me puedo quitar esto Y llevarme la cerveza Lo que pasa es que hay cosas que no entiendo No sé qué es conductor Y eso de que elimina una energía cada turno O sea, me cuesta una energía tener esto en la mochila Agrega 4 manás a la red de maná No sé qué es maná y red de maná, tío Tres usos Comida Estaría guay llevarse la comida, ¿eh? No, no sé Sí, este es el Papa Hero, un citro ¿Esto qué es? Dinero ¡Eh! Dinero Gold Vale ¿Esto qué es la tienda? Ah, un cofre Afortunado Vale, afortunado es que los objetos se mejoran No sé si me deja la pena llevarse esto Cuchillos de carnicero adyacentes y diagonales consiguen uno de daño Es que no tengo espacio para esto Vale ¿Qué pasa, moron? Hostia, cuánta peña ¿Tú qué es esto? Entonces hay otros enemigos Toma Vale, me tomo una cervecita Y a ti te puedo meter un espadazo 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 Y me defiendo, ¿no? Ok Vale, de locos Eh, la cague que flipas No, está bien Vale Y subimos de nivel Conductores, ¿cómo funciona la magia? Tienes que hacer una red de cañería Tienes que hacer una red de cañería Conectado todo en la mochila Ah, vale Pero eso es para hechizos y demás, ¿no? No me he dado los puntos de la mochila No me he ampliado la mochila, tío Perdón 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 Por cada espacio debajo Consigue uno de bloqueo La lía que flipo, sí La lía que flipas Por cada accesorio adyacente Consigue dos de daño Esto es bueno, ¿no? Por cada Accesorio adyacente Vale, que es un accesorio 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 también Vale, espérate Accesorio Accesorio Trece de daño Vamos ¿Esto no es un accesorio? Ah, no, es una armadura Vale, perfecto Las palas dos fuera Que es un truño ya, ¿no? Vale ¿Qué pasa, Warnay? Escalerita Vale, seguimos Qué liada lo de la mochila, tío Qué liada Recomienden indies Que se pasen En una o dos horitas No tengo nada que jugar Que no sea el Marvel Snap En dos horitas A ver, el Cocoon Que salió hace poco Y dice que es buenísimo Limbo Bueno, el limbo demora más Hostia, más cosas, tío Almadura adyacente Diagonal Consigue uno de bloqueo Cada turno agrega cinco A ver A ver el machete este Accesorio poco común Cada turno mueve adelante Un espacio Gira hacia la derecha ¿Qué? Uy, esta poción Me la quiero llevar Esa poción La quiero yo Ver tarjeta Ah, vale Cocoon son seis No Cocoon son tres a cuatro Creo Bueno, bueno Tampoco pongáis Tiki Miki Juegos de dos a tres horas Pues hermano Una run de algún Alguna run De un roguelike Es que no sé Juegos que duren Dos o tres horas, tío Journey, quizá No sé Me quiero llevar eso No se puede tener Toma esta vida ¿Qué es esto? ¿Un árbol? Ah, cinco de experiencia Nice Vale, ¿qué quieres? Quiero una cerveza Este tío Dale ¿Y qué me ofreces A cambio? Hacha Dejada Legendaria Ah, pero hace Dos de daño Tengo Catorce Y mi cacharro Trece No es mala Esto Consume dos De energía Me puedo quitar La porra Ah, pierdo algo ¿No? Pierdo el anillo Gente Tengo la impresión Que nos renta Pues me voy Vamos a Aquí El hacha costaba cero Sí, es un Arrojadizo Dios, ¿qué es esto? Tres, tres, tres Catorce, cinco ¿Qué? Tengo ocho de bloqueo Estos son nueve Y ocho Son diecisiete ¿No? Hay que matar a algún conche De su madre Trece, trece, trece Me mato, ¿no? Toma Vale, me defiendo El que ha salvado la armadura Cierto Pero ya no puedo Es fuera de combate Cierto, cierto, cierto Me pegas de doce, ¿no? ¿Esto qué hacía? Vale, me como cuatro No pasa nada Esto puedo utilizarlo solo Es un consumible O sea, lo usas una sola vez Vale, me cura entero Ok Entonces esto aquí, ¿no? Ahí está Gracias No me he dado cuenta de eso Me podría llevar una poti Hoja de picadura de abeja Cuando se utiliza un elemento De esta columna Este objeto se refresca Y se puede usar nuevamente Este turno Armas adyacentes Consiguen más tres daños Este turno Es un accesorio De puta madre El garrote Me lo puedo quitar Wow 15 daños Pega esto La espada de peluche Vale Quita la suerte ¿Qué es la suerte? Y pon el anillo Ya está, ¿no? Ya lo hice Ya está Ya está, ya está Anillo, accesorio Ya está, ¿no? Aquí hay dinero Vale ¿Qué pasa, guaje? 5, 9 y 6 Este tío tiene fuerza Escapará si solo quedan enemigos cobardes Hubirá si solo quedan enemigos cobardes ¿Y qué son enemigos cobardes? Este cura 8 Puedo matar a este gilipollas, ¿no? 5 y 9 son 14 Y 6, 20 Me quieren pegar de 20 Puedo matar a uno de ellos Puedo matar a este Puedo matar a tu puta casa Vale Puedo matar a otro 6 y 6 son 12 Vale, tengo defensa perfecta Vale Pego muchísimo, ¿eh? ¿Qué pasa, Romy? Nada Pego una locura, ¿eh? ¿Esto qué es? Trapo limpiador Cuando un arma adyacente es utilizada Remueve un veneno Puede ser utilizado una vez cada turno Armas adyacentes dan uno de curación A ver, ¿qué es mejor? Armadura adyacente y diagonal Uno bloqueo ¿Y esto? Armadura adyacente y diagonal Dos bloqueos Armas adyacentes Consigo un daño A ver ¿Cuánto gano con esto? No, ¿no? Sería guay llevarme más cascos, tío Nah, así mismo Creo que no va a llevarme nada, ¿no? No tengo espacio Es que Vaya liada el no haberme dado los espacios Vaya liada, tío ¿Esto qué es? Un comerciante ¿Quieres ver lo que tengo hoy? Quiero vértelo Una carta Cuando esto se mueve Armas adyacentes consiguen 6 daños de turno Voy a curarme Cura 5 Venga, vámonos Necesito espacio en la mochila, tío Vaya liada no haberme dado los espacios Vaya liada Creo que el juego debería obligarte Bueno, no Porque seguramente hay algún tipo de logro o algo Espérate, subí de nivel Ah, que lo tengo aquí guardado Tenía la subida de nivel aquí guardada No me había dado cuenta Y vosotros tampoco Mira un boss Espero un segundo Lo reconozco Es el relicario perdido de mi mamá Podría tener una pista de dónde está Pídalo ¿Qué pasa? Esto es propiedad del rey Eso es mío Todos los objetos del calabozo le pertenecen Si lo quieres tendrás que luchar conmigo por ello Pues te voy a reventar Me pegas de 8, ¿no? Bueno, es que casi te mato ¿Estás muerto ya? ¿Qué se me ha hecho este legendario? Pertenecía a tu madre Hay algo dentro Pero solo tu madre sabía cómo abrirlo Pertenecía a tu madre Hay algo dentro Pero solo tu madre Joder, me lo repitan dos veces Ah, mire Y además me da daño esto Porque es un accesorio Usar los consumibles Pero cuando me hagan falta los consumibles Cofre con cosas valiosas A ver Un quesito Es un objeto único Se vende por 25 comidas extra En Habershack Hill Se vende por 25 tesoros extra Ah, vale Que es Es de una casilla solo Ok Sube nivel No, ya ves Subí ¿Sí? Vale Este es el mundo O la ciudad Que han añadido nueva En la 1.0 Mira, puedes construir y todo Que si Tu construcción Vale Por las plumas de Ana Monedero Ahí estás ¿Por qué estuviste fuera por tanto tiempo? Explorando la mazmorra Me perdí en el bosque Explorando la mazmorra Soy un giga chat ¿Perdido de qué? Hablamos de esto Prometiste quedarte solo cerca de la entrada Encontré esta increíble mochila allí Me permitió explorar más profundamente Y recuperar más cosas que nunca Además No podemos reconstruir la ciudad Con lo que podamos encontrar en el bosque Puede que sea así Pero Tengo que recordarte lo peligroso que es ahí dentro Exageras No está tan mal además Quiero marcar la diferencia Hay bandidos La guardia del rey ¿Quién sabe qué más? Aún así Papá Alguien necesita hacer algo Es lo que haría mamá Tu mamá también sabría que debes tener más cuidado ¿El riesgo vale la pena? El peligro vale la pena Es nuestra mejor oportunidad para devolverle algo de vida a esta ciudad Lo supongo ¿Vale? Promete que tendrás cuidado Que sí Había un guardia del rey No sé qué Podría haber estado allí el día que se llevara mamá Déjame verlo Ah, le puedo dar al ¿Y si le doy otra cosa? El quesito No creo que esto es pertenecido a tu madre Pensé que tenías el relicario Vale No puedo trolearle Jeje Era el relicario de tu madre Lo reconozco por supuesto Encontré esto en el calabozo Siempre afirmó que era magia Y la fuente es su suerte ¡Epa! Me han dado un logro Encuéntrate Recuerdo que ya tenía alguna forma de abrir esta cosa Pero siempre fue un desafío para mí No puedo entender esta cosa Vuelve conmigo la próxima vez que esté cerca Lo resolveré Vale ¿Y ahora qué? Me pongo a ver, mira A ver Escombros Tú, hay que ir reparando la ciudad, ¿no? A ver esta vieja Te ves rudo ¿Te enamoraste del viejo truco del cangrejo? Bueno, sí Acabo de regresar del calabozo Vale Hay tantas cosas ahí abajo Que puede ayudar a reconstruir la ciudad Las morras siguen cambiando No puedo profundizar Vale No sé cómo lo hizo ¿Encontraste algo bueno para vender allí? La mochila mágica Vale Podemos desecharlas y venderlas Si nosotros tuviéramos una tienda donde venderlo Destruir la vieja tienda A ver Mucho texto, loco Vale, ¿qué hay que hacer? Debería destruir la vieja tienda Ingrese al modo... Ah ¿Dónde está el modo de construcción ese? Aquí Destruir Toma Dile azar que destruir la vieja tienda Vale Ok Hay un plano para una nueva 5% de eficiencia Se necesitarán algunos recuentos Recursos, perdón Para construir Pero obtuviste algunos cuando desechaste la antigua tienda Esta es mi mochila Esta es la gente del pueblo Almacenar Voy a ponerla aquí Construir una tienda Vale ¿Cómo lo has hecho tan rápido? Porque soy muy bueno Esto lo cambia todo Con lo que puedes hacer ahora Creo que realmente podríamos reconstruir Hammersack Mio, geo Vale A la aventura Eh Vende artículos aquí Vale Vendo el queso, ¿no? Hostia Me dan muchas cosas Me acabo de hinchar a pasta Vale Pero como no puedo hacer nada Voy a la aventura, ¿no? Una rata llena de vida Viene de una aldea pobre del bosque Okshire Quiere asaltar la mazmorra Reconstruir su aldea Y salvar a su familia Hay varios personajes Vamos con él O con ella A ver Esto está completado ya, ¿no? Estándar Una partida básica Sin ajustes especiales Recompensa un quesito ¿Vale? Vuelta a empezar ¿En serio? Y bueno Creo que esta vez Ya puedo llegar Hasta donde quiera Y pueda ¿Esto qué es? Vale Me lo rusheo rapidísimo No os preocupéis Le he metido City ¿Cómo? Reorganizo ahora Para conseguir este objeto ¿Cómo reorganizo? Grande, Enor Muchas gracias Lindo Por eso tiro uno De trece meses Ah, me quedo sin turno Arañar Algunos enemigos Crearán peligros Obligándote a sumar A tu mochila Se pueden colocar En espacios vacíos O encima de elementos Ten cuidado De donde los colocas Estos artículos especiales Tienen efectos negativos Y cualquier artículo Que esté completamente Cubierto por peligro Será desactivado Ah, mira Me pone una mierda Crea algún espacio Adyacente Destruye todos Los peligros Adyacentes Voy a ponerlo ahí Eh, me lo destruye ¿No? No, me lo destruye No, me lo desactiva Creo Vale ¿Cuántos? Eh, thirteen Ole Vale La mochilita Un poquito más grande Coño Una dinamita Tiene como un elemento Arriba a la derecha ¿Lo veis? Debajo del cero Tiene un elemento Que no sé qué es Que me dura limpia Debe jugarse un elemento Remueve 100% Los efectos de estatus En ti misma Flor Agrega 8 prisa Agrega 2 debilidad A ti misma Dardo Estoy prendida Diez de ahí De todos los enemigos Uh, me va a llevar el dardo ¿Qué es esto? ¿Por qué estructuras Yacente ganas? Bloqueo No tengo estructuras Me llevo los consumibles Quizá Vale Ok Un evento aquí ¡Un muerto! ¡Un muerto! Vale Lo pillo Recax Lo pillo Jugando a la zarigüeya Una sola flor Sobre su pecho La zarigüeya Ha estado aquí Por varios días Pobre compañero Ora por él Robar el cuerpo Robar el cuerpo Me parece feo Orar Te rodillas Para orar por él Abre un solo ojo Nadie ha hecho nada bueno Por mí antes Dice ¿No estás aquí solo Para saquearme? Te da un regalo Y luego se vuelve a acostar Ah, que estaba vivo Agrega 4 venenos A ti misma Agrega 5 venenos Al enemigo Ey Durísimo esto, ¿no? Hiedra venenosa O sea Me envenena a mí Pero también al enemigo Ahí se va a quedar Vale, ¿qué pasa aquí? ¡Ah! Ponía, se está derrumbando O sea, es cuestión de ¡Ah! Tienes que elegir el camino Vale Cunde si tienes inmunidad Exacto Es lo que pensé yo 6, 6 son 12 Eh... Métete una defensa ¿Puedo matar a uno? Si, ¿no? Como el... Vale Eh, no está como... Está consumido el plato ¿Lo veis? Qué guapo Está consumido ¡Bum! Y subo de nivel, cabrón Vale ¡Eh! La masa me la va a llevar Que la masa estaba guapa La cerveza está guapa ¿Esto qué es? Por cada espacio encima de esto Obtiene bloqueo Por cada espacio encima Gana bloqueo Vale, es lo mismo, ¿no? Almas adyacentes Consiguen 3 daños de turno Cuando lo uso Claro Puedo tirar esto Es verdad Vale, puedo hacer esto Y me puedo llevar la cerveza Para arrojarla, ¿no? Después de bebérmela ¿Qué es esto? Robará 12 de oro Hijo de la gran puta ¿Te puedo matar? Esto me consume energía Bueno, puedo utilizarlo Comerme esto Y puedo matar un conche de su madre Puedo matar a este, ¿no? Y me defiendo Vale, estás muerto, crack Bueno, ahí ¿Qué es esto? Un consolador ¿Qué es esto? Mueve adelante Hasta que lo detengas Mueve adelante Hasta que lo detengas Al ser destruido O daña a todos los enemigos Cuando se termina de moverse Tío, es súper complicado Entender un poco El texto, ¿sabes? Cuando se mueve Obtiene 10 de año permanente ¿Esto qué es? Casco de seguridad Para cada peligro A continuación Si no está en la fila superior Este objeto está deshabilitado Al recibir daño Crea uno de oro Voy a llevar la polla De plástico esta Es que tiene forma de dildo, loco Exagerado, ¿eh? Vámonos Cómo me das, ¿no? Tiene forma de lo que tiene forma Dinero No, dinero no, cofre Hostia, demasiadas cosas Y no tengo espacio, loco Agrega 5 de vida máxima Al ser equipado ¿Y esto? Arma adyacente Debajo consigue 3 de daño Fuck, bitch Vale, yo quiero esto Bueno, 5 de vida máxima Tampoco es para tanto ¿Y la llave de oro? Quita el cohete ¿Pero por qué? Es que no entiendo No entiendo Mueve adelante Hasta que lo detengas Al ser destruido O daño a todos los enemigos No, al ser destruido Cero daño a todos los enemigos Cuando esto termina de moverse Este objeto es destruido Cuando esto se mueve 10 de año permanente No entiendo nada, tío Fuera la espada No, es que la espada cuesta 1 Esto me cuesta 1 Luego 2 Luego 3 La puedo utilizar 2 veces solo No sé cómo funciona Hombre, habría que averiguarlo, ¿no? Habría que utilizarla La cimitarra no está mal Es 3 daño cada turno Gratis Y la llave estaría God llevárselo Me quito el dardo La cimitarra cuesta 0 Pero solo puedo utilizarla una vez No tienes espacio El cohete por turno Se va moviendo una casilla En tu mochila Y por cada turno que se mueve Gana Ah, vale, vale, vale Es como que se va cargando, ¿no? Hasta que lo usas Ah, vale, vale, vale Lo he pillado La cimitarra sería guay Me da igual No tengo espacio Hay que seguir ¿Qué pasa, Garecito? Ay, qué susto Y si me llevo dos mazos Puedo quitar esta espada Y poner un mazo ¿Qué ha pasado? Ah, he pagado Claro No, esto no funciona así, ¿no? Armas adyacentes Consiguen uno de veneno Armas adyacentes Con menos uno de daño No te lo puedes permitir Ah, me quedé sin dinero ya, ¿no? ¿El carbón? Puede ser utilizado una vez cada turno Armas en esta fila Consiguen uno de debilidad En este combate Pero cuesta uno de energía Me voy así, creo Vale, combate Gente, está guapo el juego, ¿no? ¡Cuánta peña! Toma dardo Eh, mucha peña, tío ¿Qué es esto? Vale, uso esto Te meto un garrotazo Y te tiro esto, ¿vale? Y me quedan dos conches Su madre Me defiendo Guabea, cura Lejame, tío Bien La mato a ella Se gana tres de vida ¿En serio? Siete, vale Ni tan mal, ¿no? Guau Como les voy debilitando Tú Trece debilitaciones Ja No me pueden hacer nada Sube nivel Eh Deberíamos poner también por arriba ¿No? Un poco ¿Qué es esto? Toalla sudorosa Agrega doce bloqueos Cuando la uso Agrega tres grabar A sí mismo ¿Qué significa tres grabar? ¿Esto qué es? Para cada peligro en esta fila Ah, peligro no tengo, ¿no? A ver, casi he venido a todos los enemigos Este objeto ha destruido Me llevo esto, ¿no? Porque ha espacio debajo Este objeto consigue uno de bloqueo Vale, podemos hacer esto Así quizá Sí, ¿no? Ya está Otro combate Entonces, esto lo uso Me da doce bloqueos Es un escudo Hostia Dos es bastante, tú Que sí, que sí Que voy a subir arriba ahora ¿Para qué quiero el escudo Si tengo esto? Agrega tres grabar A sí mismo Que es grabar ¿Es esto? ¿El quemado? Crea fuego O espacio aleatorio Y acento diagonal Agrega dos grabar A sí mismo No Me dieron tres espacios Creo que cuatro espacios Es el principio Toma, tonto Vale ¿Esto qué es? Es un dado Úselo para cambiar La recompensa del combate Más dados De estos que no los uso ¿Esto qué es? Sello Fluffkai Este artículo Tiene un uso En Haversack Hill Me lo voy a llevar Se me llevó esto No, la llave En algún momento Me hará falta la llave ¿No? Vale Dinerillo Un combate ¿Qué va a ser este? Miel pegajosa ¿Para qué quiero el escudo Si tengo esto? Ah, me mete quemadura Pero bueno Quemadura no está mal Tampoco Me defiendo un montón Vuelta Cuatro y tres Cero y cero Dios Es que meto muchísimo Debilitar, eh El mazo es muy bueno Au Tú, el mazo es muy bueno Ay, qué mal lo he hecho aquí Tiene 20 debilitares O sea, le bajo el daño Por cada punto de debilitar ¿Qué es esto? Cuando un escudo en diagonal Es utilizado Crec un bloqueo Vale, vale Voy aprendiendo, chicos Voy aprendiendo Calma Esto estaría muy bien Llevárselo, eh Mira, yo el dado este No lo uso nunca, macho Que le den por culo Es un accesorio ¿Esto qué es? Una maceta Cura seis Remueve cinco venenos de ti mismo Esto es que te has destruido Me voy así Bueno, el escudo Puedo mandarlo al carajo ¿No? Me curo un poquito aquí Evento Atención Está siendo recibida Por un miembro De la patrulla La ardilla mira distraída Hace mucho Me retiré De la patrulla Dice Ahora paso mis días De aventuras Reviviendo mis días De juventud Mi equipo viejo Ya no me hace mucha falta ¿Te podría interesar algo? Toma un escudo Un arma Algo de comer ¿Qué le pillo? Pillamos un arma No tengo espacio Busca en su side Y saca un arma Lo lanzas a ti Un puto shuriken Métetelo por el Igualmente me lo voy a quedar Y lo utilizaremos Para poder ponernos otro escudo Vale Tenemos hueco Para otro escudo No pasa nada La cripta Sí, sí El escudo Vale Sí, lo pillo Abeja reina Va a invocar un enemigo Te mato Vale Va a invocar un enemigo Otra vez Eres muy pesada ¿No va a parar de invocar? Pregunto No tiene pinta ¿No? De que vaya a parar de invocar ¿Qué hace el casco? Me da bloqueo Por los espacios Que tengo debajo Sí, porque el espacio Que tiene debajo Gana bloqueo No, no parece Que vaya a parar de invocar Voy a utilizar esto Para ganar defensa Y invocar Como mato a este tío Loco Me falta un ataque más Vale Va muriendo con el venenito Al menos A ver ¿Te puedo meter un garrotazo Con esto? No, no Oye, oye, oye Oye, para Por fin No voy a invocar a nadie No voy a invocar a nadie Gracias Vale, no puedo invocar a nadie De todas formas Tengo la comida Claro Es verdad La comida me da energía ¿Cierto? ¿Y esto? No Hostia, chu Me está reventando Vale, te hago así Te hago así Te vuelvo a hacer así Tengo un veneno No voy a gastar esto No, sí No, porque el bloqueo Lo pierdo en el siguiente turno Vale, podemos tanquear Y ya, ¿no? Y si me hace falta Me meto esto Vale, voy a tanquear Y ya está, tío 10 y 12 Son 22 Tengo 5 de quemadura Puedo tanquear un turno más Creo Vale Vale, creo que no me hace falta Ni gastar eso Se van Bien Gana este, weón Sube nivel Vale, un poquito por arriba también, ¿no? Tres espacios Y ahora puedo poner esto aquí Y me da más bloqueo todavía, ¿no? Vale Te da un bloqueo por cada espacio Que tienes debajo, ¿sabes? Vale, ¿esto qué es? Cofre con objetos valiosos El quesito Vale Nada, worth it Hemos pasado de la run Perfectamente Sin ningún problema Ni ningún fallo Coño, ¿cuántas misiones? A ver, primero Hay que vender esto, supongo ¿Y esto qué es? Son mis objetos De la run anterior Oye, son mis objetos De la run anterior ¿Cómo los utilizo? ¿Has vuelto otra vez? Sí, obvio ¿Nunca vas a dejar de ir a la mazmorra? No Hasta que se ha reconstruido la ciudad No es lo mismo Desde las circunstancias de Kink Si no fuera por mi pierna mala Vale Si te pasara algo Extraña mamá No sé qué Vale Monedero Lo que traes siempre se vende Encuentras cosas increíbles Allá abajo Puedes conservar cosas Para siempre si quieres Pero te recomiendo Que vendas todo lo que puedas Por supuesto Vale Entrega energía Empieces con objetos Eh, empieces con estos objetos La carrera termina después del área 1 Nueva búsqueda Es un tipo de Vale Ha continuado mi campaña para alcalde ¿Te posturas como alcalde? ¿Tenemos alcalde? No, vale Mi padre no sé qué Reclamar el derecho de no sé cuánto Lucha, arriesgas tu vida Alguien tiene que hacerse cargo De los vendas Mucho texto, loco Callas un poco Loco Gente, ¿qué es esto? Para O el texto Para un poco Es un rockalike Una granja Crea comida Mientras estás en la mazmorra Por cada casilla de tierra De cultivo 2% de eficiencia O sea, la granja me crea comida Y las casas me atrae gente A ver Granja ¿Dónde la pongo? Aquí arriba Por ejemplo No puedo permitirme una casa ¿Por qué? Ah, no tengo martillos de esos Oye, ¿esto habrá que destruirlo? No hay suficiente población Vale, a ver cómo va el tema de Mi mochila Vale, ¿qué hago con todo esto, tío? O sea, esto Esto es para vender Los escombros no me deja Me pide 30 personas Y tengo 4 O sea, estos objetos Son para vender O sea, todo lo que hay aquí Es para venderlo Es que no lo sé Porque cuando quiero empezar La run No me deja elegir nada ¿Sabes? Aquí hay una quest Bibliotecario presentándose No hay biblioteca Hay que cambiar eso Podemos aprender cosas nuevas Sobre la historia de este lugar También debemos mencionar Que soy un experto En los muchos idiomas Que se escriben en no sé qué Vale, tráeme Estaré encantado ¿Tienes algo nuevo? Investigación ¿Investigación de qué es esto? Artículo de gran apariencia Pero no creo que haya ningún texto Que aquí pueda leer Ah, hay que traerle textos No, aquí no puedo hacer nada Ver tarjetas No puedo llevarme nada, tío Yo creo que es para vender, eh Lo voy a vender todo, tío Le voy a agarrar por culo a todo, tío No se puede vender Oye, un botoncito de venta rápida Estaría guapo, eh Vale, y si esto no se puede vender ¿Qué hago con ello, tío? ¿Puedo construir alguna casa? Biblioteca Casa Vale, eso se supone que atrae gente, ¿no? ¿Otra casa por aquí? No te lo puedes permitir Vale La flecha ¿Qué flecha, tío? Cáete Vale, otra room Ahora tengo más gente Porque he puesto dos casas ¿Puedo derruir cosas? 25 Vale No puedo destruir nada de esto Bueno Otra rumba ¿No tenía quest? Ah, entrega de energía, vale ¿Quest normal? O entrega de energía Regresa a la mazmorra en busca de más botín Empieza con estos objetos Una espada pocha Un escudo de tiras Este da 8 Y ficha de energía Cuando hay un objeto adyacente o diagonal presente Este objeto está deshabilitado Cada turno Uy, qué tocho eso Chispa perdida Botín Cuerno de la abundancia Se vende por 25 No sé qué Uy, eso es una run distinta, ¿no? Vale, tengo escudo Tengo esto Y esto no puede tener nada Adyacente ni diagonal Hostias Ni a Yacente ni diagonal Ok Pero me da 1 de energía extra ¡Toma! 7 por 4, 28, ¿no? ¿No puedo matar a ninguno? No Me defiendo de todo Casi Vale Tu puta casa, coño Está roto este objeto, ¿eh? Está muy roto Me defiendo No hay necesidad de comernos todo el daño Vale Esto aquí arriba ¿Esto qué es? Este objeto flota No pesa nada, ¿no? Almas de Yacente consiguen daño ¿Qué significa que flota? Ah O sea, flota es que se va para arriba ¡Ja, ja, ja, ja! Lógico Ah, esto lo deshabilita Vale, no me puedo llevar más nada, ¿no? Esto aquí ¿Evento? ¿Te gustaría un poco de droga? ¿Te gustaría hacer un intercambio? Tu hocico se resiente a inhalar un olor almizclado Alguien necesita un baño Te giras y ves una rata parada No lo has escuchado acercarse Hagamos un intercambio, dice Te daré un objeto del mismo tipo, pero más raro No hay garantías Un objeto del mismo tipo, pero... Venga, te voy a dar el casco Agarra el casco y lo examina ¿Qué te parece esto como intercambio? No hay tiempo para decir que no Claro, no hay garantías Le podría haber dado la espada Y no darme nada, ¿no? Por cada elemento a continuación Para cada elemento a continuación Este objeto consigue más dos desbloqueo Al recibir daño Los elementos a continuación Están deshabilitados por un turno ¿Cómo que los elementos a continuación? O sea, si recibo daño Me deshabilitas el escudo Eres un hijo de puta, ¿no? Cofrecito Cuchillo Una vez cada turno Ni mal ni tan mal Esto objeto es destruido Destruido Vale, pero esto lo puedo castear ¿Eh? Vale Vale, no puedo recibir nada de daño 9 y 7 son 16 Toma Ah, tiene que matar al otro Vale, sube nivel ¿Qué pasa? Un espacio más Ahora sube Vale Esto aquí Monedas viejas Se venden por la... Ah, porque es tesoros Una llave Que seguramente nos haga falta El dardo Y esa cosa también Vale Dale, Wildoc O WillyDoc 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 Eh... Vale ¿Cuántas peñas? Hay que matar a este tío, ¿no? Me voy a gastar eso Me quito cositas Y a ti te meto con esto, ¿no? Vale Vale, la miel me da igual Te mato con esto ¿Y a ti? Me hice la tomografía No, no fui Guasnet Espada vampírica Hace dos de daño Pero claro, esos dos de daño Me los recupero Es una mierda, ¿no? Legendario Puedes utilizar una vez cada turno Objetos en esta fila Están renovados Y pueden ser utilizados otra vez Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap a todos es mejor que esto. Así. Vámonos. Resonancia magnética. Sí. ¿Qué me ha dado? Cinco experiencias. Está bien. Alimentos. Por edificios. Más experiencia. He subido nivel. El comerciante no me interesa. Vale, supongo que puedo hacer así. Le he pegado a todo el mundo. Seis y cinco son once. Y con esto tenemos doce. Vale. Muerto el vampiro. Siete de daño. Me defiendo. Vale. Vuelto. Quince de daño. Quince y diez veinticinco, ¿no? Vale, vato. ¿Qué pasa, los nai? ¿Cómo estás, tío? He subido nivel. Soy Jesucristo. Tres espacios. Voy a poner este aquí. Queda un poco raro. Explosivo. Este objeto es un objeto. Es proyectil. Veinte años todos los enemigos. Lentitud de los enemigos. Vale. Esto de lentitud está guapo. Pero el dardo está mejor, ¿no? Vale. ¿Qué me ofreces? Esto, a ver. ¿Te puedo dar otra cosa? ¿Le puedo dar el escudo? No, ya está, ¿no? ¡Otra vez tú! ¿Si le doy lo mismo? ¡Ahí va! Una cacerola. ¡Qué putada, tío! El casco, no. El casco me mola, tío. Me da bastante bloqueo. Si no está en la fila superior, este objeto está deshabilitado. Crea tres bloqueos. Esto es una basura, tío. Eso es una marranada, ítem. Vida a curarme. Perdón, dinero... Ah, me voy a curar. Mierda, total, sí. Vale, ¿qué va a dar a este, tío? Tres, cuatro, son siete... Once. Vale, defendido todo, ¿no? Tres, cuatro, son siete. Me defiendo de todo. Pim, pam. Y te mueres. Joder, soy un pro de esto ya. ¡Eh! Hacha de llamas, legendaria. Hace cuatro de daño. Agrega cuatro quemaduras. ¡Hostias! Espada inclinada. Cuando la usa siete de daño cada turno, consigue uno de daño de este... ¡Oh! Va ganando uno de daño cada turno. Pero el H ya es buenísima, ¿no? Mete cuatro y cuatro quemaduras. Es bastante buena, yo creo. Vale, la espada yo creo que es un... Podemos quitarnos allá. ¿Y esto cómo se pone? ¿Y esto cómo se pone? Vale, la espada es un mierdón fuera. ¿Y esto? Este artículo tiene un uso en Haberget no sé dónde. Vale, me la llevo. Y sigo manteniendo esto, ¿eh? ¡Cot! ¡Cuánta peña! ¡Hola! Toma. Pam, pam, papi, papapapum. Ah. No puedo comer daño este turno, ¿eh? Vale. Me defiendo. Muerto por la quemadura. Vale, voy a por ti, ¿eh, perro? Seis. Seis. Dios, se va a comer once este. Diez de daño. Vale. Están rotas estas armas. Ese está muerto ya, ¿eh? No hace falta ni que le pegue. No puedo utilizar esto. Once de daño. Se me deshabilita esto al recibir daño. ¡Qué putada es! Nivelito. Venga, va, así. ¿Qué es esto? Haces cuatro de daño. Cuando una cuchilla mata a un enemigo, cura uno. La cerveza creo que es got. Y lo de lentitud también es got. Y el casco. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Vale, así. Hay que dejar siempre espacio para que esto no se anule. Cofrecito. La armadura no me interesa mucho. Nah, me voy. Viene boss ahora, creo, ¿no? La cripta, fin. El boss. ¿Es la abeja otra vez? No. ¿Qué tiene este tío? Pila. Cuando es derrotado, crea nuevos enemigos. Piel dura. El daño de los proyectiles se reduce un 50%. Furia. Agrega cinco daños al atacar. Vale, me defiendo. Pues te voy a dar con esto, eh. Te voy creando quemaduras. Crack. ¿Y si te meto esto? Demasiado bueno esto, eh. Pues mira las quemaduras que le da metiendo. ¡Muelto! Uy, ¿esto es coche de su madre? Buah, me acabo de rushear esto. ¡Qué rusheadita! Ok, el cuerno de la abundancia. Y esta cosa. Botín legendario. Y ya está, ¿no? Muy cortas las runes. Supongo que... Poco a poco irán siendo más largas, ¿no? Ah... Ah, y todo esto yo ahora lo vendo. Ah, mira, con la flecha lo vendes todo de golpe. No se puede vender, no se puede vender, no se puede vender. Son objetos importantes, entiendo, ¿no? No hay ninguna quest. 18 personas. Aquí hay una granja. ¿Tú quién eres? Ah, la bibliotecaria. Y ahora, pues, sigues construyendo cosas, ¿no? Biblioteca, no puedo, tío. Casa... Y granja. Y tampoco puedo destruir nada. Esto no. ¿Puedo construir la casa? Al menos. 45. ¿Qué es eso de 45? ¿Qué material era este? 45. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Eh, tengo algo para leer. Vale. Fluffkai. Siempre aprendiendo, siempre luchando por crecer. Estudio el antiguo brillo, dominando la magia. Es un ladrón. El destino... Personaje nuevo, ¿no? ¿Tienes más? Sí. Vale. Reino. No disfraz. ¿Tienes más? Sí, esto. Artículo de gran apariencia, pero no creo que haya ningún vale. Esto no es para nada. ¿He desbloqueado algo? No, solo tengo un traje, tío. Solo es un traje. Pensé que habías desbloqueado un personaje. No, realmente no hay mucho más que hacer por ahora. Habrá que hacer más y más runes, ¿no? Pero lo dejo por aquí. Chicos, la 1.0... Parece como más progresiva que el Early Access. En Early Access hacías runes hasta donde llegases. Hacías varios niveles de la mazmorra. Te podías chetar un montón a niveles, pero de locos. Aquí va paso a paso, ¿eh? Aquí va progresando y desbloqueando poquito a poco. No está mal el concepto, ¿eh? Me gusta bastante. Seguramente le des fuera de cámara o el canal secundario. Me ha gustado. Pero bueno, eso es así también. Deja tu like, venda Twitch. Gente, ponemos la outro. ¿Vale? Y nos vamos al de las Fades. ¿Ok? Se viene, papus. Y nos vamos al de las Fades.